Lenín López Nelio, presidente general de la Asociación Civil Pasión por Oaxaca, se registrará como precandidato del Partido de la Revolución Democrática a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez este 10 de febrero en la sede perredista a las 5 de la tarde. El exsubsecretario de Planeación en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Agricultura y también exsecretario general del PRD, indicó que después de recopilar cerca de 3.000 necesidades ciudadanas, conformó una Agenda Ciudadana para Oaxaca de Juárez, que contempla seis ejes de desarrollo para la ciudad, entre ellas una metrópoli segura, desarrollo económico, bienestar social y calidad de vida, gobierno con la ciudadanía, desarrollo urbano integral con visión metropolitana y transparencia y fiscalización de las acciones gubernamentales. Comentó que con esta Agenda Ciudadana buscará mejorar la vida de más de 263.000 habitantes de la capital y 600.000 habitantes de la zona metropolitana, ya que seguridad y empleos son los temas de mayor preocupación que demanda resolver la ciudadanía oaxaqueña. Son las dos prioridades de nuestro gobierno, vamos a darle a los ciudadanos la certeza, la seguridad, para que se sientan no solamente seguros en esta ciudad, sino se sientan orgullosos de vivir en la ciudad de Oaxaca. Y segundo, vamos a generar condiciones para una mayor inversión, vamos a fomentar el empleo para los jóvenes, tenemos proyectos que van desde la constitución de un fondo que estamos impulsando desde ahora, sino también queremos impulsar un programa para mi primer empleo, para que los jóvenes que están terminando la universidad puedan emplearse, puedan tener experiencia, porque lo primero que les piden una vez que van a tocar puertas es que tengan experiencia y para tener experiencia pues necesitan oportunidades de trabajo, es lo que nosotros vamos a hacer, seguridad y empleo. Finalmente agregó que esta agenda ciudadana será a partir de este momento la plataforma con la que buscará la candidatura a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez por el PRD e invitó a las y los ciudadanos a que lo acompañen durante su registro. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MDM Televisión, Liliana Velasco. Gracias por ver el video.